Andas muy desubicada, muy dispersa, regándola por todos lados, ya bájale comadre. Patricia Muñoz le canta todas sus verdades a Ninel Conde. ¿Ella no se guardó? Absolutamente nada. Después de que Ninel Conde la señalara por una supuesta infidelidad, Pati ahora responde que es Ninel, la roba maridos. Aquí en el Muro de la Fama te traemos toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Anteriormente Ninel Conde a través de una entrevista había mencionado que José Manuel Figueroa le fue infiel con Pati Muñoz y estas declaraciones por supuesto que le hicieron gran eco a la cantante. Ninel Conde había mencionado. Sí, José Manuel, no te hagas. Te quiero mucho. ¿Con quién? ¿Supiste? Según yo con la Vale. Con Angel Cabales. Y con Pati Muñoz. Es ahora que Pati Muñoz responde y da contundentes declaraciones. Pati le manda un muy duro mensaje a Ninel Conde y dice lo siguiente. Yo siempre he pensado que no existe una mujer que te pueda quitar a un hombre. Eso es mentira. Cuando un hombre te es infiel es porque ya no quiere estar contigo. No nos hagamos. Entonces, y yo no tengo necesidad de quitarle nada a nadie. Soy una mujer decente, honesta. No soy perfecta, pero al menos no soy roba maridos ni nunca he salido con casados. Entonces, este, pues hay que ver el historial también de la señora, todas las regadas que anda dando por la vida, ¿no? Y el pobre niño allá abandonado con, bueno, no es mi tema, la verdad. Pati también agregó que José Manuel siempre fue un caballero y hasta la fecha lo sigue siendo, ya que ellos, cuando se puede, siguen frecuentándose. Pati asegura que entre ellos no existe ningún motivo para que haya algún conflicto entre ellos. Además, Pati asegura que no le molesta para nada que Ninel se meta con la edad que tiene, diciendo lo siguiente. Le van las cabras a la señora, lo que se ve no se juzga. Yo tengo la edad que tengo y si digo que tengo 30, pues ni me la van a creer. ¿Para qué voy a andar de hocicona? Aparte a mí mi edad no me afecta en absoluto. Y me río, ¿saben por qué? La disciplina y la constancia dan resultados. Hay que hacer ejercicio y hay que comer bien, no todo es ponerse globos. ¡Wow, Pati! ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Pati nos acaba de demostrar que a sus 52 años, además de verse muy bien físicamente, sus respuestas son excelentes. Para finalizar con esta entrevista, ella le envía un mensaje directo a Ninel Conde, diciéndole que mejor se preocupe por su propia familia. Hay que comer bien, hay que cuidar a la familia principalmente, ¿ya qué te puedo decir? O sea, si no te importa tu familia, tus propios hijos, ¿quién te va a importar en la vida? Nadie. Si tú llegaste a pensar que Pati ya había terminado con las entrevistas, déjame decirte que no. A través del programa Chisme No Like, ella continuó hablando, y hablando, y hablando, y hablando de Ninel Conde. En esta ocasión Pati dice que probablemente Ninel siente atracción por ella, e inicia la entrevista diciendo... Yo creo que le gusto, pero a mí no me gustan las mujeres, yo las amo a las mujeres, yo las admiro muchísimo, pero no me gustan las mujeres. Ninel, ya apúntale para otro lado, comadre, ¿qué te pasa? Ya me dejaron, mira, si quieres, cuando te sientas solita, márcame, platicamos, desahógate, yo puedo ser tu psicóloga, si quieres. Pati asegura que ella está totalmente dispuesta a ayudar a Ninel Conde, asegurando que el bombón está medio dispersa, medio perdida, y le da una tremenda indirecta. Esto es lo que Pati Muñoz menciona. Te puedo ayudar, en serio, andas muy desubicada, muy dispersa, regándola por todos lados, ya bájale, comadre. Yo la verdad no he visto la nota completa, he estado muy ocupada, y lo único que le puedo decir a la señora, ya que ella se encarga de mencionar mi nombre cada que lo necesita, a mí no me cae mal, yo no le tiro mala onda, yo no tengo nada que envidiarle, nada tengo que envidiarte, nada. Tengo una familia fantástica que me ama, que me admira y los tengo conmigo, te lo dejo de tarea. Para finalizar con su entrevista, y para que no quede ninguna duda, Pati mencionó que sí, ella sí salió con José Manuel Figueroa, pero cuando Ninel y él ya habían terminado. Acerca de esto, Pati Muñoz dijo, Yo no soy ni quitanovios, ni quitamaridos, no tengo necesidad, a mí me sobran los hombres, la verdad. Haz de cuenta que ellos andaban y terminaron, y una vez que terminaron, él y yo salimos. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. Dímela aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que ahora Ninel Conde salga a arremeter en contra de Pati Muñoz? ¿O se quedará calladita y no se meterá en un conflicto más? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.